La escena de la partida Más bien la selección de personajes para ir haciendo prevención Parece que WoW se va a tirar un... Seus tirar Lane Ya he visto que no tiene compenetración con Wachafito Claro! No, Lane no tiene tanta compenetración Seus, Seus es garrota Si Lule Hammer y Lule Hammer hasta el final Ahora mismo Wachafito se tiene que tirar de un... De algo estándar Que quieres ahora? Que quieres pesado? Que quieres? Quieres también esto, guarda derecha, guarda izquierda Eeeh Guarda izquierda guarda derecha Eeeh Eeeh Planta y... Si 3 2 1 Ya, dale, estamos caminando A ver Tengo aquí Wachafito Vamos a ver aquí los típicos combos De Bayonetta, no? A Wachaf Que es... Perdón por no saber los teams Pero no me voy a poner los teams de cada uno Ya, de todos no se los pongo nadie Bueno, parece aquí que los primeros compases los controla Bueno, no es que los controles, sino van bien Si Hemos hablado que es un team típico ya Kroos con... Kroos con Bowser, Bayonetta, no? Si, muy clásico Y... Wachaf tira de un personaje que suele sacar bastante Thinke's Flow Y Seu tira de mí Si, volveremos a como funciona Son dos de los dos mejores... Bueno, Kroos y Nudes son de los dos equipos más compenetrados Bueno ahí, Pivot Kroos Y suelta el límite ahí Y suelta el límite ahí Uy, bueno que es más Se lleva a los dos Muy buen resultado este Se le toca castigar muy bien el landing de ambos Ahora veamos si Bayonetta consigue... Uy, ese remolino Un típico... Uy... Uy, Kroos Igual a Envidas Cloud con los dos rojos Pero aún Seu tiene que... Aguantar esa vida como pueda Si, Nudes viva así en el combo pero... Yo he hecho que... Uy, ese traquito de Bayonetta que casi... Casi va Buen castigo por parte de Wachaf Pero la típica Bayonetta Yo creo que estoy viendo que Kroos tiene que ir un poquito más a defender ¿Sabes? O sea... Wachaf está haciendo bien el hecho de ver que... Para evitar seguir el conveo, evitar más problemas al compañero Pues salen su ayuda, ¿sabes? Es algo... Uy... Más sandwiching ese de los cojones Además Bowser es un... Uy... 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 La bomba... La bomba... La bomba le saló... Le paró... Le paró el knockback del último... Uy... 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 Si no hay cosas que no te la esperas... Si no hay menos que llegan al landing... El lag... Bueno, ahora si... El speedthrow pierde la primera vida... Aún así... Cuatro vidas contra dos... Uy... 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 Con la hitbox... En la winbox... Eso no fue una winbox chunga... Fue la... La hitbox secundaria del ultro de Bowser... Que te manda... Si que es eso... Cuando entras en el ultro... Pues pasan cosas raras... Pasan cosas raras... Como morirte a 20... Si... O morirte a 0... O a 0... Bueno... Sigue habiendo esa vida de diferencia... Uy... Uy... Se ha hecho un buen SDI... 2F... Tiene... Controla en el campo ahora el equipo azul... Lo bueno es que Bowser... Eh... Aguanta mucho la vida... Aguanta bastante bien la vida... Aunque a esta partida no le salga factible... Pueden... Tranquilamente a la siguiente... Tomar un... Uy... ¡Muerta todo! Y... Bayonetta contra dos... Si contra... De verdad que... Cross... Le quedaba una vida... Pero porque le acaba de quitar la vida ahora... Seguir dos contra uno... Aún así... Si tiene cuidado... Uh... Uh... Le ayuda ahí... Igual será con... La que no le daño ahora va... Uh... 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 Es el landing lag... Carga límite ahí a gusto... No tiene problema... Y ahora... Tiene que... Tiene que lidiar el... El Nauten va a tener muchos problemas... Para landear... Va a tener bastantes problemas... Exacto... Porque ahora tiene dos personajes... Si... Y dos que castigan mucho los landings... Más que castigar landings... Que castigan duro cuando te pegan... Si... Un escudo... Uh... Muy buena... Está jugando bien Nauten... Está jugando muy safe... Pintando bien los ataques... Uh... Uh... Ahí creo que... No optimizó bien el ataque... Creo que hubiera sido mejor... No es más... Ahí... A pesar... A pesar de... Bueno... Ahí... Bueno... Digamos... Ahora puede pasar... Puede pasar la magia de Bayonetta... O... Exactamente... O sea... Estamos sobrevolando... Y... Puede... Puede pasar... Algo... Puede que... Uy... 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 Uh... Ha jugado muy paciente... Y... Aquí dice... Valfintario... Si... Es lo que pasa... Pero... Uranus... Sabes que el problema es que es Bayonetta... Que... Tú piensas que no te va a dar... Pero es que te da... Sabes... Se siente mal... Vamos a ver aquí... El baneo lo tiene en Guachafito... Seu... Esperamos a ver que banearán... Si supongo banearán... Sobrevolando... Y irán a Battlefield... ¿Tú crees? Es que... Battlefield es muy bueno para Link... Y para Cloud también... Bueno... Fíjate... Van a... Sobrevolando otra vez... Se arriesgan... A ver... Entiendo que sobrevolando... O sea... No... En verdad no... O sea... Cloud no es que mate precisamente por arriba en ti... No... Exacto... Es que... El propio equipo de... Azul... Que es lo que le interesa... Yo creo que hubiera optado a lo mejor... Por un campo de batalla... O... Un destino... Es que va a terfiles bueno para Link... Y para... Porque así... Tienes plataforma... Le das a... Bayonetas... Armas... Armas... Para... Si... Para landear más seguro... Exacto... Bueno... Tiene ahí el límite cargado... Vamos a ver... Uy... Bowser... Bowser tiene que dedicarse a tanquear vida... Y que Bayoneta... Hay que quitarla... Es lo que... Yo creo más bien tiene que hacer el trabajo... Uy... Es que... Uy... Mira... Los dos matan la primera vida... Down... Down... Down ahí... Para mofarse un poco de la situación... Esto le... Nada más le vale ganar... Porque si no la cosa se la va a poner... Bueno... Dos vidas ahora... Contra cuatro... Seis vidas contra cuatro... Veremos ahora si... Uy... Seis vidas está pasando mal... Porque Bayoneta está podido landear... En la forma... Exacto... Es lo que estamos pensando... Bueno... Ahí... Viene... Se la... Se quedan igual... Poca... Poca diferencia... Bueno... Para una... Básicamente sí... Están separando muy bien... Los teams... Ve ahí... Un Fire Ice... Que le... Que le huela bien... Otro... Por ahí... Para que... Aprovechando el momento... Aprovechando el momento... En el que... Iba a saltar... Para continuar... Muy bien todo... Vale... Ahora... Vemos como Bayoneta... Uff... Es el Fmash... Bueno... No lo va a matar... Ahora es como... Crow controla esto... El control del campo... Si... Busca ahí... Seguro ahí... Optimista... Castiga Poidey con Fmash... Pero no consigue quitar esto... Recordemos que... Link tiene una vida menos... O sea... Tiene... Aquí... Vemos que tiene una... Y puede... Bueno... Ahí... Se lo iba a matar... Aún no... Voy a ir fameando ahí... Uff... 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 Grab para ti... Grab para ti... Grab para ti... Pío... Grab... Uff... Bueno ahí... Cross Limit ahí... Uff... Lo he intentado salvarlo... Viste... Como que ha tirado el de arriba... Para meterlo en el Lockback... Muy inteligente ahí... Por parte de Bayoneta... Pero era demasiado... No... No, no, no... Si no se lo hubiera dado... Simplemente no le dio... Pero ha sido una buena intención... Por parte de... Muy atento... Muy atento... Muy atento... Ahora bueno... Tres vidas... Uff... Le van a hacer la partida... Pero decide que no... Bien jugado... Por Flannsen y Macetas... Cross y Nauten... Bueno... Ahora parece... 2-0... 2-0... En este vez... 2-3 de Winner... De ronda 3... Y... Yo no... Y... Guachafito Seu... A loser... Como decíamos... Era un jugador que... No es su team play... No es lo mismo jugar contra alguien que... Exacto... No es la misma efectividad... Todo eso lo nota... Esmeralda